¡Suscríbete al canal! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo ¡Ay, ay, ay! Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda que me echó bilongo La que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela ¡Ay, ay, ay! Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda que me echó bilongo Kikiriu, mandinga, kikiriu Mandingga Acá ya en oriente dicen tazaco Aquí en La Habana dicen gandingga Kikiriu, mandinga, kikiriu Mandingga A ella le gusta bailar el son Pero me gusta la calinga Kikiriu, mandinga, kikiriu Mandingga Baila la flaca, baila la gorda Baila la fea y también la linda Kikiriu, mandinga, kikiriu No de los terceros Kikiriu, mandinga, kikiriu Mandingga Yo me voy ahora bailar con la bella y la calinga Kikiriu, mandinga, kikiriu Mandingga Kikiriu, kikiriu Kikiriu, mandinga, kikiriu Mandingga Kikiriu, mandinga, kikiriu Mandingga Kikiriu, mandinga No más te gusta la comida Que me cocina No más te gusta la café Que ella me cuela No más te gusta la comida Que me cocina No más te gusta la café Que ella me cuela Ay, ay, ay Mandinga Mandingga Vamos a tocarle un momentico La negra Tomasa Para que oigan como es el son Con un tre y con un go ¿Ya lo digo a él? Claro, de verdad Los elementos fundamentales del son Son el tre, la guitarra Y el con un go Para dar la pintura de la negra Tomasa No es tan enamora No es tan enamora Que la negra Tomasa Que tan no se va a demostrar No es triste peco Esa nera linda, que me echó un tango Esa nera su tajama, que me echó un tango Esa nera linda, 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 que me echó un tango Andenga, baila la ropa con la racha, y la que baila la cabeza, y te llevo, andenga, y te llevo, andenga, y te llevo, andenga, y te llevo, andenga. Y te llevo, andenga, 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 y te llevo, andenga Mandingasection Mandingasection Tiena levanta mi costada conmigo En la cocina Darrot que me出來 Bien que me cuela Para ropa mi costada conmigo En la cocina Darrot que me affair Que ya me cuela Ay... Ay... ¡Ay! ¡Malinga! ¡Malinga! oque 49.2 50.2 40.5 40.5 40.5 60.5 Perdón, 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 perdón. ¿No está dando algo en el desastre? Ech, ¿te lo mismo que tú? Claro, claro. No sé cómo tú haces los demás manos con ese lado. Solamente con una mano derecha, un poco el dedo. Ah. De otra manera, que quieras mediar. 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 De otra manera, que quieras mediar.